Máquina vending para snacks y bebidas frías, la marca Necta, modelo Snacky Food, referencia 2200. Esta máquina ha sido pintada en cabina y restaurada tanto interior como exteriormente. Me puede poner al cliente como si fuera una máquina nueva. Baja hasta 3 grados. Porque es Food, tiene un tubo de luz LED, que ilumina muy bien toda la máquina. Cerradura Rielda.